Te quiero La arboleda, te quiero Como se quiere la luz Viviente y cegadora Del mediodía en el sur Te quiero Como una noche de lucero Te quiero Como se quieren las puertas Abiertas de par en par Como una noche de encanto Sin misterios te quiero Mis palomas son blancas Y buscan la paz Serenamente Te quiero querer Serenamente 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 Me arrastra tu cariño Hacia ti Serenamente Me envuelves Con mil caricias Sin fin Serenamente Te quiero Te quiero Te quiero Como se quiere al agua cristalina, te quiero Como se quiere al árbol solitario Como el trino limpio, la arboleda, te quiero Como se quiere la luz, hiriente y cegadora Del mediodía en el sur Serenamente, te quiero querer Serenamente, serenamente, serenamente Me arrastra tu cariño hacia ti Serenamente me envuelves con mil caricias sin fin Serenamente, te quiero querer Serenamente, serenamente, serenamente Me arrastra tu cariño hacia ti Serenamente me envuelves con mil caricias sin fin Serenamente, te quiero querer